El Puma Rodríguez, a ver póngale play Usted dice lo que quiera ¿Hasta cuándo no vas a entender, pedazo de pendejo Que lo que dice el mundo es que te vayas? Le está hablando a Nicolás Maduro De pendejo lo trató, pedazo de pendejo le dice a Nicolás Maduro Me imagino que Maduro contestó, ¿no? A ver, contestó Gorila Año 88 Cuando estábamos frente al plebiscito ya, un hombre ¡Ah! La Quinta Vergara dijo A ver, ponga, ¿qué dijo? A veces hay que escuchar la voz del pueblo A veces hay que escuchar la voz del pueblo Hablaba por lo que pasaba acá Hoy encara a Maduro y es una de las voces más fuertes Lo ponemos de nuevo al Puma, ¿no? A ver, póngalo Maduro Usted dice lo que quiera ¿Hasta cuándo no vas a entender, pedazo de pendejo Que lo que dice el mundo es que te vayas? Pedazo de pendejo Lo que te dice el mundo es que te vayas Y respondió Maduro José Luis Rodríguez, el Puma Yo lo admiro Él podrá decir lo que quiera Pero el cariño Que yo le tengo y le guardo Se lo guardo Igual a Rubén Bladet Son enemigos de Venezuela, los dos José Luis Rodríguez mandó a matarme ¿Ustedes lo vieron? Una vez Luego he volvido a Venezuela Y pidió una reunión en grado 33 conmigo Y nos reunimos En la viñeta Cuando llegó me abrazó Yo lo abracé Lloró Yo no lloré Se sentó Estaba Silvia Y yo Hablamos más de una hora Y él quiso disculparse conmigo Y pedirme Y justificar Una petición de perdón Yo le digo Yo no tengo nada que perdonarte Le dijo Ahí está Dios Pastor Yo le dije Ahí está Dios Este no Nicolás Maduro es una verdadera locura Cerca de cuántos 300 mil Podría ser la nueva oleada De venezolanos que Lleguen a Chile Ayer no estuvo Pancho Rego Junto a nosotros Pero estuvimos revisando imágenes De lo que fue esta marcha De protesta contra Maduro En distintas partes ¿No fue marcha? No, concentración Ah bueno Concentración Bueno Concentración en el Parque del Maduro Como se hicieron me imagino Distintas concentraciones En el resto del mundo Pero dijeron que dejaron sucio Que hubo problemas Que metieron fake news La muni de Santiago Y la muni de Santiago La muni de Santiago Entiendo ¿No? Por la mentira que divulgaron Está la noticia de Mercurio ¿La tienen? Perdón No está la imagen De la municipalidad de Santiago Pidiendo disculpas Por las imágenes falsas Que difundieron Ah, la mostramos ayer La mostramos ayer ¿Sí? Ya Mira Vamos al tema de fondo En Venezuela tenemos una crisis Evidente Que tiene nombre y apellido ¿Cierto? Es evidente que esa crisis Se origina en una narcodictadura Asesino y criminal Sin duda ¿Cierto? Ese origen Lo que hace es Tener oleadas migratorias En todo el continente ¿Estamos claros de ahí? ¿Cierto? Los venezolanos que salen de Venezuela No lo hacen por voluntad propia Sino lo que lo hacen básicamente Porque están arrancando La diáspora Como dicen Están arrancando Entonces tenemos dos tipos de venezolanos Los que ya salieron Y los que quieren salir Si el dictador Nicolás Maduro No se va del poder Vamos a tener nuevas oleadas migratorias Y los que quieren volver a reunificarse Con su familia No van a volver Básicamente arrancando De los conceptos estatistas ¿Cierto? Partido socialista Unido de Venezuela Digámoslo con todas sus letras Y lo que pueden hacer los políticos Son dos cosas Todos O nos manifestamos A favor Del pueblo venezolano Que quiere recuperar su democracia Para poder volver a su país O ratificamos La figura De un narcodictador Lo que yo estoy viendo En la izquierda más radical Es un doble discurso Hipócrita De la segunda opción Ratificar A Nicolás Maduro En el poder Porque la izquierda Durante años Se ha llenado la boca Hablando de los derechos humanos Que están en contra de la dictadura Que están del lado del pueblo Que hay que escuchar La voz del pueblo El discurso ya es repetido 50 años Escuchando el mismo discurso Por parte de la izquierda Más radical Y hoy día Yo no estoy viendo Ningún tipo de dirigente De izquierda radical Acampando en la Universidad de Chile ¿Dónde están los acampes Del movimiento estudiantil Para proteger Los derechos de las víctimas A las violaciones humanas A los derechos humanos En Venezuela ¿Dónde están los dirigentes De la FEC Tomándose la casa central De la Universidad de Chile Para defender Al pueblo venezolano Que está siendo exterminado Por una narcodictadura socialista? ¿Dónde están los dirigentes De la CONFECH? ¿Dónde está el colegio De profesores? ¿Dónde están los dirigentes Que se llenan la boca Hablando de derechos humanos Pero que en esta guarda En silencio ¿Saben dónde están? Siendo unos cómplices Porque eso es lo que son Cuando se trata De otros conflictos Alzan la voz Cuando pueden Intrometrializarlos Se suman Cuando se trata De la violencia Contra la mujer Todo hablando Pero cuando es Alberto Fernández ¡Pah! Callao Cuando se trata De un narcodictadura socialista ¡Pum! Callao Esa es la realidad Y la hipocresía De los muchachos de izquierda Ya pues Los acampes Muchachos Acampar pues Álvaro ¿Usted quiere decir algo? Yo le pongo los colchones Yo sí Yo sí celebrar La convocatoria De los venezolanos En Chile Demostró fuerza Y aprovechar Mandar un saludo A Romer Rubio Jesús Castellano Guariquena Gutiérrez Quien han liderado Este movimiento Hoy día ¿Usted lo invitaron o no? Sí, claro Permanentemente Hemos estado vinculados Yo no fui Pero vemos El día de la votación Efectivamente Lo acompañamos En la Plaza Pedro Aldí Y formamos parte De la conferencia de prensa Solo decir que Claro Uno escucha a Maduro Y uno dice Oye Habla incoherencia Pero No es incoherente Hoy día Lo que está sucediendo En Venezuela Hay una paz Hay una tranquilidad Pero hay una tensión enorme Y hay que hacer Una alerta internacional En esto Han sumado Un innumerable Allanamientos A domicilio De dirigentes Fundamentalmente jóvenes Y eso tiene que servir De alerta A la comunidad internacional Lo que efectivamente Está sucediendo Hoy día en Venezuela No es Lo que en algún momento Creíamos Que con las dictaduras Militares En América Latina Iban a dejar De Nuestro continente Hoy día Hay dictaduras En Cuba Hay dictaduras En Nicaragua Hay dictaduras En Venezuela Y un llamado Efectivamente A una izquierda Democrática A hegemonizar Efectivamente Una actitud De confrontación Frente a estas dictaduras Porque yo comparto Que el fenómeno De Maduro Viene del 2014 Y construimos Como democracia cristiana También esto Una autocrítica Una coalición De partidos De gobierno Con dispositivos Que en Chile Justificaban La dictadura De Maduro Justificaban La dictadura En Venezuela Y por tanto Yo lo que creo Que hoy día Solidarizando Con la comunidad Venezolana En Chile Tiene que haber Un claro vuelco De los partidos De izquierda Claramente Los partidos De centro Lo hemos tenido siempre De solidaridad Con Venezuela Con el pueblo Venezolano De respetar El escrutinio Que efectivamente Lo que hubo Fue un fraude Hay una presunción Sostenida De que el mundo González Es el nuevo presidente Apoyar a las fuerzas Democráticas Que están unidas En Venezuela Negar cualquiera Salida Que signifique Guerra civil Pero Rodrigo Este pacto Usted con el partido Comunista Les va a costar caro Pero bueno Hay que asumir La responsabilidad Por parte De la democracia cristiana Hoy día Efectivamente Creemos que la centro Izquierda Tiene que tener fronteras No puede estar Constituir una centroizquierda Ni con el Frente Amplio Ni con el Partido Comunista Y eso No estoy en el gobierno Ni quiero estar en el gobierno Y se acuestan en la noche Y no me ha costado Con nadie La democracia cristiana No está en el gobierno Podemos efectivamente Hacer una autocrítica De lo que fue La nueva mayoría Pero Bueno Usted también Usted lo ha dicho Porque los partidos de derecha También apoyan Los proyectos de gobierno Entonces Proyectos de seguridad Contra las fuerzas del gobierno Eso lo hace La democracia cristiana Y lo va a hacer Con el presidente Boric Lo hizo con el presidente Piñera Cuando hay un proyecto Que le sirve al país Hay que hacerlo ¿Cuál es el impedimento Que tiene usted De llegar a un acuerdo? Una cosa Es cómo se cuadran Oye ¿Quién aprobó? O sea ¿Quién respaldó a Carlos Cariola Para que llegara a la presidencia De la Cámara de Diputados? Fue la democracia cristiana Entonces No me vengan a escandalizar Y a rasgar vestiduras Con el Partido Comunista Por un acuerdo Por poco democrático Pero al final del día Un acuerdo de administración Y le dan los votos Permanentemente Un acuerdo de administración Se pelean en el día Se cuestan Juntos en la noche Esa es la realidad Lamentablemente La democracia cristiana No sé cuál es su Esa es la realidad La democracia cristiana Porque Tú puedes dar Un muy buen discurso Que puedo compartir 100% Pero a la hora De poner los votos Ahí están Como abogón de cola Detrás del Frente Amplio Del Partido Comunista No formamos parte del gobierno Partido Comunista Pero votan igual Actúan igual Lo respaldan El parlamento Es para parlamentar Y para llegar a acuerdos Si usted cree Que en definitiva Lo que hay que hacer Es seguir dividiendo O levantando Discurso de simplificación Política No van a llegar A ningún lado ¿Votaron ustedes Por Carol Cariola? ¿Cuál es la simplificación? Es un acuerdo De administración ¿Por Carol Cariola? Puedo compartirlo No diputados Pero son acuerdos De administración De la respectiva cámara Acuerdos De esa magnitud Y de ese alcance También han habido En el Senado ¿Ya? Por tanto Mire La UDI En el 90 Llegó a un acuerdo Con Gabriel Valdés Para darle la presidencia Porque se entiende Que Pero muy distinto Un comunista No, son parlamentarios Son representantes Mire Mire Sí ¿Pero cree la democracia No cree la democracia? A ver ¿Pero cree la democracia? No puede Muy corto El valor Muy corto El valor de la consecuencia El valor de las consecuencias políticas Es muy importante Y quienes nos sentimos herederos De la renovación socialista Entendimos que la democracia No es transable Ese es el aprendizaje Lo doloroso del aprendizaje Es la renovación socialista Y cómo equilibramos Las libertades individuales Con el concepto de igualdad Entonces No solo hay una dictadura en Venezuela También la hay en Cuba En Nicaragua Porque hablamos mucho de Venezuela Porque tenemos migración venezolana Pero también hablemos de las otras dictaduras Pero sí La derecha nos ha emplazado A que cómo están en alianza con el PC Que es algo que nosotros tenemos que debatir internamente Porque genera ruido Pero yo pido entonces La misma consecuencia a esa derecha Para que por ejemplo Nos diga por qué En la conmemoración de los 50 años del golpe Nos fue capaz de firmar una carta En la que se señalaba Que la política La política De aquí en adelante Y va a bregar Por hablar de dictadura Por condenarla Sin contextos ni pretextos Entonces Es muy importante No firmaron esa carta Es muy importante Que cuando hablemos de democracia Lo hagamos Con la que nos duele Y la que no Porque finalmente también Tenemos líderes políticos De la derecha Que van a hacerle Fiesta a puntapeuco A violadores de derechos humanos Entonces Hasta ahí yo creo Que hay que Que hay que tener un matiz Nati nos quedan 8 minutos de programa Y yo quiero ver El llamado a Fahian Puelma A la camper En la Casa Central de la Universidad de Chile A favor de las víctimas De la violación de derechos humanos Fahian La cámara 3 Toda tuya Toda tuya No, perdón Usted quiere decir algo Usted quiere decir algo Un llamado a la camper Fahian De hecho te estaba viendo la palabra No necesito que medir la palabra tú Hay alguien que conduce el programa Que cosa Fahian Estaba pidiendo a él Mira yo creo que La pregunta La primera pregunta Que hay que hacerse La primera pregunta Que hay que hacerse Si es que eso Bueno Pancho Rey O los dirigentes Que estuvieron ahí Que estuvieron ahí Si le dijeron a todos esos venezolanos Que cuando Claro cuando Hay que hacer este tipo de actos Se ponen del lado de ellos Pero cuando hay que Legislar a favor de sus derechos De no perseguirlos De no estigmatizarlos Bueno Ahí la derecha Hace exactamente Todo lo contrario Entonces si me van a hablar a mí De hipocresía Partamos por la hipocresía Del panel de al frente Que cuando Que cuando habla de este tipo de cosas Le hace cariñito Digamos A esas movilizaciones Pero cuando hay que hablar De los derechos De los migrantes venezolanos En Chile Lo único que hace Más valentía Menos derechos Más criminalización Más estigmatización A la cámara Es que no entiendo ¿Qué estás diciendo? Tú eres un tipo comprometido Tú eres un tipo de... Pancho, Pancho, Pancho A ver, a ver A mí no tienes forma A mí no tienes forma De correrme A mí no tienes forma De correrme Soluemos las pymes mejor Soluemos los pymes Ya No, no A mí no tienes forma De correrme No, lo que se hace Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Mucha chavera A ver ¿Tú crees que voy a seguirte a ti? O sea, porque tú me emplazas Yo tengo que decir Sí, Pancho Rego Sabes que voy a hablar De lo que tú me estás diciendo Que yo hable Obviamente que no Por favor No vamos a caer en esa trampa Tan burdo Mary, ¿Usted quería responder El emplazamiento que hizo Pierre Gentili Sobre la carta De los 50 años? Sí, yo quería responder Porque precisamente Esa carta era parte De la realidad Nosotros tenemos que entender Que efectivamente Chile ha tenido Muchos ciclos Donde hoy día Justamente hablábamos Temprano en la mañana Con Natalia Y hablábamos de este tema Y efectivamente Por ejemplo Si nosotros pensamos La revolución de 1891 Tuvo más muertos Que la guerra del pacífico Muchísimos más Es más Todos celebran Y encuentran Que es un acto Civilizatorio La revolución francesa Estamos hablando Entre 15.000 y 17.000 muertos Nosotros tuvimos Un enfrentamiento No solo ideológico Aquí la democracia Estaba quebrada antes Si eso no se reconoce De inicio No podemos cerrar el proceso Hay algo claro Aquí La Cámara de Diputados Había declarado Que la democracia Estaba quebrada Lo que sucedió después De acuerdo Con todas las cosas indeseables Yo siempre voy a condenar Que las muertes Son tremendas Porque una cosa clara Matar es siempre malo Independiente de que tú Alguien entre a tu casa Y tú te defiendas Por lo tanto eso es justificable Pero la muerte es mala igual Entonces siempre es malo Pero quitarle el contexto Hace que no se entienda nada Y que por lo tanto No busquemos reconciliación Aquí lo que se ha buscado Es precisamente Lucrar de los 50 años Y hay un grupo Que lo ha hecho Y que no quiere Y que no quiere que las heridas Estén cerradas Porque es más Europa Pensemos Francia y Alemania Guerra Franco-Brusiana 1870 Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial O sea Ahí sí que se sacaron facturas Y sin embargo Se dieron la mano Y formaron Europa Este país No quiere Que seguir adelante Porque hay gente Que sigue lucrando Precisamente Del dolor de muchos Y entonces Si no vemos el panorama completo Aquí nunca vamos a reconciliar el país Natalia Esa carta Era una historia sesgada Y en los 50 años Se pretendió establecer Y fijar la historia La historia no está nunca fija Y de esa historia Hay demasiadas pasiones En 100 años más Recién Más menos Va a haber una historia objetiva No es el momento Diputado Araya Después voy contigo Pasita Una verdad A media Es una mentira completa Y básicamente Lo que proponían en esa carta Era cortar una visión sesgada Cortando Recortando Aquello que les molestaba El pronunciamiento militar Del 11 de septiembre Ocurrió Por consecuencia De tres años De un desastroso De un desastroso De un desastroso Entonces no le pongamos Es un contexto Que el presidente Tenía un grupo armado Tenía En el fondo Todo Todo esto Sí O que es heroica Si quiere Pero para usted Fue dictadura Lo de Pinochor Mejor Fue un gobierno Que nos liberó el marxismo No Fue un gobierno Que nos liberó el marxismo Que reconstruyó la democracia Pero más allá de eso Más allá de eso Yo creo que acá Ustedes tuvieron la oportunidad De limpiarse un poquito Y sacarse el fondo De estos prejuicios Que uno puede tener De que en realidad Su apoyo a la democracia Es condicional O oportunista Y a los derechos humanos Que realmente les preocupa Y que no Los utilizan para lucrar Y cuando lo hicieron Cuando tuvieron que enfrentarse Por ejemplo Como parlamentario A la posibilidad de decir Sabes que vamos a condenar La violencia De forma explícita Y el izquierdo votó en contra Tomás Cuando Perdón Cuando tuvieron la oportunidad De condenar A las distintas dictaduras Algunos medios timorados Está bien La democracia cristiana En la PPD Salieron a decir Pero más a la izquierda Calladito Y ahí es donde Me gustaría hacer Solo un pequeño doble clic Uno ¿Quiénes fueron Aquellos que respaldaron A Chávez? Cuando murió Chávez Gabriel Boric ¿Qué es lo que dijo? A seguir profundizando La revolución bolivariana Claro Hoy se da una media vuelta Porque es amistoso Porque es popular Estar en contra del dictador Pero en su momento Estuvieron ahí apoyándolo Y hoy Las consecuencias Las pagan 7,7 millones De venezolanos Y 28 millones Que están viendo Para dónde irse Mira Yo que voy a estar 15 segundos Yo voy a estar totalmente En vereda opuesta De aquí De mis compañeros Porque la verdad Es que por muchas causas Que haya tenido El golpe de estado acá No es justificable Una dictadura de 17 años Con los desaparecidos Que hubieron Las torturas Y todo lo demás Que pudimos ver En tal sentido A mí Yo no tengo doble estándar Condeno a Venezuela Condeno a Maduro Y a Chávez Desde el día en que asumieron En adelante Está sonando Está sonando la música Muchachos Terminamos capítulo Día martes De Sin Filtro Muchas gracias A todos mis invitados Que estuvieron el día de hoy Nos vemos mañana 8 de la tarde Arranca la misa De todos los días Que estén muy bien Un cariñoso saludo A mi mandrilaje Nos vemos mañana Chau